Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. Ayer comentaba 10 motivos por los que un técnico audiovisual debería aprender a programar. Pues bien, como continuación al capítulo de ayer de este podcast, hoy voy a comentar algunas de las herramientas que utilizo yo para automatizar algunos de los procesos que realizo en mi trabajo o en mi tiempo libre. Ya que, como la mayoría de la gente que estamos en este sector, algunos de mis hobbies son la fotografía, el vídeo, la música. Así que, a veces, no termino de desconectar de lo que hago en el trabajo con lo que hago en mi tiempo libre. Lo primero que deberíamos aprender es HTML. HTML es el lenguaje que se utiliza para las páginas web. Y, como comenté ayer, no hay cosa que me fastidie más que hacer varias veces el mismo trabajo. Sobre todo, si puedo hacer un trabajo una vez y que quien realice las diversas modificaciones sea una máquina en lugar de ello. Por lo tanto, yo suelo escribir siempre en fichero de texto plano. De esa manera, puedo, por ejemplo, tomarme anotaciones en el móvil, puedo utilizar una tablet, puedo escribir algo en el trabajo y luego mandármela por correo a casa o al revés. Luego, unir esos textos. Y, una vez que ya tengo un texto escrito, no me gusta tener que volver a escribirlo. Ni siquiera me gusta tener que cortar y pegar para luego darle formato. Por lo tanto, escribo en fichero normal, de texto plano, y luego le doy formato con HTML y CSS. Y esto lo utilizo para prácticamente todo. Es decir, ni siquiera cuando tengo que maquetar un dossier u otro documento en el que la maquetación y el diseño tienen una gran importancia, utilizo otras tecnologías. Sino que lo hago en texto, lo paso a HTML, con CSS, le doy formato y luego lo exporto a PDF. Así se ve, tal como yo quiero verlo, me ahorro muchísimo trabajo de tener que, por ejemplo, ajustar el tamaño de las imágenes o tener que encuadrarlas con el texto o estas cosas farragosas a la hora de hacer maquetaciones. Sino que directamente del texto plano y con las imágenes procesadas o las herramientas que comentaré al final, le doy formato en HTML y lo maqueto acorde con las necesidades de cada momento con CSS. Para ello me ayudo de dos lenguajes de programación, principalmente, aunque a veces también utilizo PHP, que son Salescript y Python. Salescript son los guiones que se escriben en los sistemas Unix en el que le indicamos ordenadamente las acciones que tiene que realizar mediante los comandos y mediante parámetros que, como comentaba ayer, suelo exportarlos en otro fichero aparte de configuración. Con esto, edito esos documentos HTML que comentaba, ya que tiene una gran cantidad de herramientas que permite trabajar con texto, buscar determinadas cadenas de caracteres, reemplazarlas, insertar, por ejemplo, las etiquetas o borrar otras partes, contar las líneas para maquetar bien y paginar adaptando a las necesidades de cada papel. No es lo mismo si editamos para imprimir en tamaño A4 que en A5 o si tenemos que maquetar utilizando un determinado estándar, como, por ejemplo, cuando escribimos un guión. Entonces, lo que hago es escribir pequeños ficheritos de texto, luego los uno, que los uno mediante Excel script, y luego le doy el formato y le voy añadiendo las etiquetas de HTML programándolo mediante un script de Excel. De manera parecida, Python nos puede servir para esos propósitos y otros más. Y, además, es un lenguaje muy bonito de programar, porque desde el primer momento tenemos una curva de aprendizaje muy rápida, es un lenguaje que es muy claro y que, además, tiene una filosofía, que es el Zen de Python, cuya primera regla es que bonito es mejor que feo. Es decir, ya desde el primer momento, desde el propio germen del lenguaje, se nos incita a que programemos de una manera armoniosa. Y, además de procesar texto, como comentaba antes, también utilizó algunos añadidos que tiene, sobre todo para la edición audiovisual. Hay una biblioteca muy sencilla de utilizar, pero muy, muy, muy potente para programar videojuegos que se llama PILAS ENGINE, que, además, lo han desarrollado, o el principal desarrollador es argentino, por lo tanto, hay mucha documentación en español, e incluso los comandos están en español. Ahora, al estar preparado para hacer videojuegos, aunque yo no programo videojuegos, tiene un montón de funcionalidades para la animación de imágenes y para la creación de vídeos y de imágenes animadas. Otra biblioteca que utilizo mucho con Python es OpenCV, que todos habremos visto cuando vamos a hacer una foto y salen caras, que nos lo remarca el móvil en un cuadradito verde, pues está hecho con OpenCV. OpenCV es una biblioteca para trabajar con gráficos, tanto fijos, fotografía, como en movimiento, que nos permite, o bien de un vídeo que ya tenemos en nuestro ordenador, o bien sobre la marcha, desde la propia captura de la cámara, procesar ese vídeo. Por ejemplo, nos permite corregir el color, cambiar tonalidades, cambiar la temperatura de color, pero donde yo más partido le saco es que me permite extraer mucha información de imágenes que otros han colgado. Por ejemplo, con Python y con OpenCV puedo hacer lo que comentaba ayer de analizar miles, incluso millones, de imágenes colgadas en redes sociales e incluso saber la aceptación que tiene en los seguidores. Es decir, puedo saber, por un lado, la cantidad de retweets que ha tenido, de comentarios, de favoritos, o en Facebook de me gustas, o las interacciones que ha tenido, la aceptación o el rechazo por parte de los usuarios, eso sería con Python, y con OpenCV puedo extraer la información sobre la composición de esa imagen, las proporciones que utiliza, si utiliza texto o no utiliza texto en la imagen, si utiliza unos determinados colores u otros, si esos colores, además, una vez que hemos extraído los colores, podemos incluso hacer cálculos para saber si son colores complementarios o son colores que hay un alto control contraste entre ellos o son colores más apagados con una tonalidad parecida, ya que con OpenCV podemos pasar a matriz las imágenes y a partir de ahí extraer toda la información que queramos. Por lo tanto, como comentaba ayer, le podemos dar al verdadero destinatario de esa imagen que no sería muchas veces ni siquiera el cliente, por ejemplo, si trabajas en una agencia de comunicación y tu cliente a su vez lo que busca es comunicar algo para sus clientes, lo que tenemos que saber son los gustos de esos clientes finales, ni nuestros gustos ni los gustos del cliente, por mucho que pague. Al final, paga porque lo que quiere es vender y para vender le tiene que gustar al comprador. También, para trabajar con vídeo, un programa en consola que nos permite o bien trabajar por sí mismo ese programa o bien también incluirlo en scripts, ya sean de Python o sea, sean de Salescript, sería FFMPG. Una cosa que hago mucho es coger un vídeo y descomponerlo en fotogramas y luego trabajar individualmente cada uno de esos fotogramas y luego volver a recomponerlo y tanto la descomposición en fotogramas como la recomposición en vídeo lo hago con FFMPG. Pero también me permite o nos permite recortar vídeos. Queremos extraer una parte de un vídeo. Lo podemos hacer. Unir varios vídeos. Tenemos, por ejemplo, varias escenas montadas individualmente y queremos componer ya el vídeo final. Cogemos y lo programamos con FFMPG además con la ventaja que he comentado varias veces en este podcast de poderlo dejar trabajando mientras nosotros estamos trabajando en otra cosa o por ejemplo cuando nos vamos a comer o cuando nos vamos a dormir dejamos el ordenador del trabajo funcionando y va recomponiendo esos vídeos o haciendo ese trabajo aunque nosotros no estemos delante por lo tanto nos hace que el tiempo que estamos delante del ordenador trabajando estemos haciendo cosas que sean mucho más divertidas que ver cómo se renderiza un vídeo. Eso a nosotros pero es que a la empresa le genera una optimización de recursos enorme. Más cosas que se pueden hacer con FFMPG pues saber información sobre el vídeo por ejemplo sabemos la duración podemos programar que dependiendo de la duración que tenga este determinado vídeo lo edite con una determinada canción u otra. Las dos cosas se hacen con FFMPG tanto saber la información como por ejemplo añadirle un determinado audio pero del mismo modo que le podemos añadir audio a un vídeo podemos coger un vídeo con audio y descomponerlo en dos pistas por un lado el audio y por otro lado el vídeo. Podemos añadirle también marcas de agua y una funcionalidad que a mí me gusta mucho es que permite mezclar audio es decir podemos tener por un lado por ejemplo una base rítmica por otro lado una melodía y con esa base rítmica por un lado por otro lado las voces y por otro lado las melodías podemos mezclarlas y tener una sola pista de audio porque además nos permite subir y bajar volúmenes nos permiten algunos efectos de audio para generar un resultado final interesante. Y ya por último voy a comentar una de mis herramientas favoritas que como he nombrado en este podcast y también he tuiteado y demás es ImageMagic ImageMagic es una colección de comandos que cada uno hace una función específica y nos permite por ejemplo con Identify saber información sobre una determinada imagen entonces una vez que sabemos esa información podemos saber si la proporción es cuadrada o es alargada si está en 16.9 si tiene una proporción áurea y con eso y un poquito de programación podemos componer otras imágenes nos permite también mostrar las imágenes con Display hacer un montaje con distintas imágenes con Montage que permitiría hacer como una colección de imágenes una detrás de otra o capturar la pantalla con Import pero dentro de esta colección de comandos los tres que yo suelo utilizar más sería Convert me permite por ejemplo cambiar el formato de las imágenes o reescalarlas lo típico que hemos hecho fotografías las tenemos en una calidad muy alta pero las queremos subir a internet o las queremos compartir y queremos bajarles la calidad y el tamaño podemos cambiar tanto la calidad como el tamaño directamente desde la consola con Convert que nos dejaría por un lado la imagen intacta la original y nos generaría otra imagen con aquellas modificaciones que hemos pasado como parámetro si lo que quisiéramos fuera no mantener una imagen y otra con las modificaciones sino modificar directamente sobre la imagen original y de esa manera ahorrarnos espacio en disco podríamos hacer todas esas cosas pero con el comando Mogrify entonces podemos escalarlas podemos rotarlas podemos extraer una parte añadirle texto descomponerla en en varias imágenes añadirle decoración cambiar el tono la saturación darle una tonalidad sepia nos permite un montón de cosas prácticamente todo lo que podamos hacer en cualquier programa de edición de imágenes lo podemos hacer con ImageMagic mediante la consola y gracias a eso tiene una ventaja añadida y es que nos permite automatizar ese proceso y además como en cada momento podemos saber una serie de parámetros pues tanto de tamaño como de posición como los colores que está utilizando con eso y un poquito de programación indicarle el siguiente parámetro no en bruto sino dependiendo de los datos previos si a esto le añadimos lo que comentaba antes de OpenCV y Python de poder saber los gustos de los usuarios de las redes sociales imaginaos la potencia que tiene saber qué es lo que le va a gustar a un determinado público y poder de una manera automática o casi automática generar esas imágenes que van a gustar a los usuarios esto es fantástico y digo casi automática porque al final sí que me gusta antes de publicar determinadas cosas hacer un visionado humano digamos esto es como cuando una herramienta de traducción de texto pues le traduce el texto hace el 90% del trabajo pero bueno siempre hay que dar el último apurado o si está excesivamente automatizado pues hacer una censura estos determinados temas igual no es conveniente hablar supongamos que los seguidores en redes sociales de una determinada empresa han estado haciendo bromas sobre el hijo de la Tomasa bueno pues igual a nosotros nos puede parecer muy divertido y demostramos también la grandeza de España que nos reímos de que hasta el que viene amenazarnos pero eso que a nivel personal nos puede resultar divertido quizá desde la cuenta de Twitter de la empresa pues igual no está muy bien el hacer esas mofas entonces siempre es mejor que al final antes de publicar las cosas pues le demos el visto bueno y luego como comentaba ayer y como comento ahora como podemos hacer con ImageMagic capa a capa por ejemplo podemos por un lado editar el texto sabiendo el tipo de tipografías que gustan en cada momento a determinado grupo de seguidores y además el fondo lo podemos editar aparte utilizando la paleta de colores que en ese momento concreto sabemos que va a triunfar y en medio entre ese fondo que sabemos que va a funcionar y ese texto que sabemos que le va a gustar la tipografía en la que indicamos por ejemplo el precio de un determinado producto en medio montamos la imagen del producto bueno pues esto hay un comando que se llama Composite que lo que hace es montar igual que comentaba antes de los mp3 de utilizar por ejemplo la instrumental por un lado la base rítmica la armonía y la voz en distintas digamos capas luego unirlo con Composite lo que podemos hacer es eso mismo tenemos una imagen que la utilizamos como fondo luego podemos superponerle otra imagen que sería por ejemplo el objeto a promocionar y luego otra imagen que sería el texto con el fondo transparente lógicamente en el cual pongamos por ejemplo el precio y el producto con una determinada tipografía y de esas tres imágenes componer en una sola imagen que sería la que luego se distribuiría y esto a grandes rasgos serían las principales herramientas que yo utilizo espero que alguno de vosotros también os haya despertado el interés de utilizarlas ahora en septiembre me gustaría empezar a hacer algún tutorial y me gustaría saber para eso lo podéis dejar en comentarios si os gustaría que hiciese algún tutorial por ejemplo de ImageMagic o de OpenCV o de Python o un poco de la combinación de todo para que me guiéis un poco sobre qué os gustaría que hiciese esos tutoriales muchas gracias por haberme escuchado y nos escuchamos en el próximo capítulo ¡Suscríbete al canal!